¿Qué estás haciendo? ¡Pero tomate nada! ¡Pero tomate nada! ¡No quiero saber nada! ¡Pero tomate nada! ¡No quiero saber nada! Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar, en tus ojos diste que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó, que es una mujer no se le hace por Dios que no se hace Y déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja tu sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él me hace dormida, y yo aquí en mi cama Muertos de la risa, y él no sabe nada Tú no eres bandida, tú eres una dama Te hicimos justicia porque en el amor es el que la hace y las paga El que tenga tienda, que la atienda, o que salga de ella y que la venda Si un hombre es quien le pega esos ojos machos, y que una mujer cuando con otro falla Él no sabe que ella tiene su frente, que hace el tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores, no con golpes Si él no me da cariño yo me atrevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Y déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja tu sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Píntate la noche entre nosotros dos Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama Muertos de la risa, y él no sabe nada Tú no eres randida, tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la espada Así mi amor Así mi amor Música 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 Gracias por ver el video.